El Imperio Romano El Imperio Romano se derrumbó más tarde el Imperio Español Y los chanquis caerán, no serán la excepción ¡Escoa! Conquistan países, imponen su pobre cultura Saquean recursos sembrando pobreza y rencor Manipulan los medios de información, privándolos de la verdad Sus bases militares nos vigilarán Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá Que aguante la fuerte presión De los pueblos unidos contra el invasor Americans, the empire will fall The empire will fall The empire will fall Americans, the empire will fall The empire will fall El Imperio caerán Sus horribles tentáculos no puedes ver En cualquier guerra ilegal controlando el poder Junto a Israel Libre comercio bajo su interés Sus perros de Europa lo saben defender muy bien Al resto que os den Americans, the empire will fall Americans, the empire will fall The empire will fall The empire will fall The empire will fall Americans, the empire will fall The empire will fall The empire will fall The empire will fall El Imperio caerán Americans, the empire will fall 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 Americans, the empire will fall The empire will fall AMERICANS